¡Mar, tu enemigo mortal está en la radio! Es decir, para que Alemania sepa, que es un país partido por la mitad, sepa que en España no se le va a perdonar. Dirán ustedes, hoy el ratón le... ¡Uy! El ratón al gato le puede hacer toda clase de fechorías. Toda clase de fechorías. En Baleares, todas. En Baleares hay como 200.000 alemanes de rehenes. ¿En Baviera? Bueno, en Baviera pueden empezar a estallar cervecerías. Ah, pero ¿usted qué propone? ¿Una acción? Naturalmente, naturalmente nos han abofeteado. Nos han dado una patada en los dídimos. ¡Divertidos episodios!